Yaquita Estoy tan sola, llena de recuerdos en mi habitación Llena de tristeza en mi corazón Por todo lo que dejó tu amor Pero día a día de a poco borré todo tu amor Cambié mi vida y mi situación Hoy voy a pensar en mi corazón Es momento ya de volar O será alguien de verdad Que me ame y que me sepa valorar Ya no te extraño más Hoy me arreglo Y me voy a bailar para bailar Ya no te extraño más Ya no soy la tonta Ya que pensó que ibas a cambiar Que te cría tus mentiras Que hora te va Chao Estoy tan sola, llena de recuerdos en mi habitación Llena de tristeza en mi corazón Por todo lo que dejó tu amor Pero día a día de a poco borré todo tu amor Cambié mi vida y mi vida Cambié mi vida y mi situación Hoy voy a pensar en mi corazón Es momento ya no soy la tonta Es momento ya de volar Pensó que pensó que ibas a cambiar Que te cría tus mentiras Que hora te va Ya no soy la tonta Y la de music